Un rico asado de cerdo avellano, hecho al fuego lento de un buen carbón lumaquino y todo acompañado con lo mejor de la música tropical ranchera. Eso es lo que se podrá encontrar en una nueva versión de la fiesta del carbón de Lumaco. Como cada año la actividad se llevará a cabo en el sector Villa Pichi Pellagüen, espacio en el que los visitantes podrán disfrutar de lo mejor de esa zona multicultural que tiene la Araucanía en una actividad única de nuestra región. Es la tercera versión de la fiesta del carbón que estamos llevando adelante nosotros en el marco del plan de reconversión que está impulsando la comuna de Lumaco. Este plan tiene que ver con que nosotros pretendemos recoger todos los potenciales históricos, patrimonial, cultural que tiene la comuna de Lumaco. Primero que somos una comuna tricultural y el carbón forma parte de los criollos chilenos que están en la parte sur de Lumaco. Esta fiesta multicultural tendrá como gran atractivo el cerdo avellano, un animal que es criado de manera más natural, lo que le da un sabor distinto a la hora de ser cocinado, a lo que se suma a la promoción de un vino que será cosechado en los viñeros que existen en la zona, creando una nueva marca para la ciudad. Es un cerdo más sano, ¿cierto? Encordado en forma más natural. Una vez que nosotros damos el condimento, este cerdo fue sazonado, ¿cierto? Con mostaza, con cilantro en polvo y ajo. Y también, ¿cierto? Acompañado de descargón que aquí mismo se produce en la comuna de Lumaco. Llevamos alrededor de un año promocionando esta marca, llevamos tres años con cuarto establecido, en 12 predios de pequeños productores campesinos, y que prontamente ya este vino va a salir al mercado con el vino producido en la comuna de Lumaco. La invitación es para este sábado contar de las 10 de la mañana en la Villa Pichipellagüen de Lumaco, lugar en el que podrá disfrutar de diferentes culturas y lo mejor de su gastronomía, todo en medio de parajes que se encuentran solo en ese sector de la región.